¡Vamos! ¿Viste? ¡Vamos! ¿Y aterrizar o aterrizar el toque? Es medio imposible ¿Eh? Sí, vos te preferís la foto ¿Por qué te preferís la foto? ¿Ah, es involable? Sí ¡Vamos! ¡Bueno! Sí, lo veo que andas también volando El otro huele de 10 Lo que pasa es que vienes con las casas ¿No querés cambiar el hélice? Sí ¿Cómo? Bueno, ahí la pisó al bata ¿Viste? Es un barrilete 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 Es un barrilete Es un barrilete Es un barrilete Pero... Tienes que tener muñeca ¿Eh? Nosotros precisamos 10 vidas para eso No, no, no No, no, no No lo pongas tan Tan arriba ¿Quién pedo? ¿Me lo das y lo doy contra el suelo? La joda es que si lo das contra el suelo no pasa nada Sí, pero por ahí se rompe el motor No, ya lo sé Es una joda Pero el rainbow es increíble Mirá como dobla en el lugar Mirá, mirá, mirá Se para ahí en el medio Cuesta llevarlo, ¿no? Arde ¿Y si le cambia la hélice? ¿Pero qué avión haces? Ningún Ningún avión Es para eso, ¿no? Es para eso Es lo mismo que los helicópteros Que le hacen la ciencia por ese Es 3D, 3D eso Es 3D Esto es 3D No toques el motor Mirá, mirá, mirá ¿A dónde vas? Porque tienden a descontrolar ¿Viste? Por hacer así vertical No pasa nada Si ahí llega a pegar en el suelo No le pasa nada Por la velocidad No tiene velocidad Ve que rebota Ve que rebota Ve que rebota Es ligero también, ¿eh? Si, es re rabioso Ese 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 es más tranquilo A Terror Cheryl Tiene desayunos Te rízo para el Oh, cuida del perro ¡Gracias!